El minimalismo japonés es una corriente arquitectónica y de diseño que persigue fielmente la frase menos es más. Más que un estilo el minimalismo japonés es una forma de vida y busca mostrarnos que para lograr una hermosa decoración no necesitas más que lo esencial y que a su vez lo mínimo también puede ser elegante y lucir bien. En este vídeo te mostramos los principios de este estilo y cómo puedes aplicarlos. Una de las características más predominantes de esta corriente son los espacios en blanco o sin decoración. La limpieza y el orden son muy importantes en este estilo decorativo. Procura tener un espacio para cada elemento, esto te ayudará a crear un espacio visualmente más amplio y un ambiente más sobre. Los materiales que más predominan tanto en el inmobiliario como en los elementos decorativos son la madera, el bambú, el algodón, el lino y el papel de arroz. Como extensión de la filosofía budista, el minimalismo japonés se trata de aprender a vivir únicamente con aquellos objetos que resultan necesarios creando un ambiente de meditación y calma. Cada espacio está destinado para cumplir una función, como por ejemplo, una recámara es para dormir, así que evita los elementos extras, la saturación y distracciones visuales. Utiliza colores claros en paletas tenues y discretas. Siempre busca que la iluminación sea lo más natural posible y así obtendrás una sensación de calidez y bienestar en tu hogar. Para los muebles, escóge los más simples, sin ornamentación. Te los recomendamos en madera al natural. También puedes colocar el mobiliario bajo, típico de Japón. Esto es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte. Si quieres complementar este video, visítanos en jeansblog.com para más tips de decoración. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!